... Muy bien. Aquí tenemos a Carida Kumana, que es la directora del portal. ¿Qué tal, Kumana? De Cine de la Ciudad Medellana. Estamos aquí, le está enseñando las instalaciones de la fundación. Sí. Aquí se concentra y se canaliza todo el cine latinoamericano y audiovisual, ¿no? Sí, se procesa. ¿Desde cuándo? Bueno, el portal se puso online en el año 2006. Es un proyecto que se logró gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AISI, y que se hizo conjuntamente con la fundación. Y que su máximo propósito es poner a disposición de los usuarios en la red informaciones sobre cine latinoamericano y caribeño, pero especialmente para los que hacen cine. Es decir, es un portal donde se le da mucha prioridad a las convocatorias para presentar las obras a festivales, a los más jóvenes, a los que están empezando, y también a los que ya hacen cine hace mucho tiempo. También en el portal se procesa mucha información sobre los fondos y ayudas para la realización. sabemos que todas las dificultades que existen en América Latina para la realización de audiovisuales. Y también allí se da cuenta de los premios que recibe el cine latinoamericano en todos los festivales del mundo. Ahora mismo estamos procesando información sobre la participación iberoamericana en el Festival de Cine de Canes, que es ahora en mayo, y también tenemos páginas dedicadas al cine europeo y a las coproducciones, que básicamente, bueno, como todos sabemos, en América Latina los apoyos fundamentales proceden de España en primer lugar, y luego Francia, Italia y otros países, pero España le brinda un apoyo excepcional al cine latinoamericano, y bueno, nosotros por lo menos en Cuba estamos conscientes de eso, procurar por España en la salida del cine cubano y todo esto, ¿sabes? Y me han hablado de ustedes antes de un futuro e inminente encuentro entre centros de estas características y filmotecas, etc. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que fluya la información entre los distintos centros de América Latina y que esa información nos llegue a la fundación, al portal, y que además se trabaje por un proyecto común para todo el proceso de digitalización de la documentación que existe, que no está hecho, en las filmotecas de América Latina y de Centroamérica también. ¿Y esto cuándo sería pronto? Bueno, estamos pensando en organizar esta reunión para el mes de diciembre, durante el Festival de Cines en La Habana, pero bueno, ahora se está buscando financiamiento para traer a algunos expertos, como usted, que participen en el programa. ¿Y la fundación en la que estamos, además del centro de...? ¿Qué instalaciones tiene la fundación? Es el local donde estamos, que por cierto es muy bonito. ¿De cuánto es el local? Bueno, la fundación se creó en 1986 y se creó con el objetivo de que fuera la sede del Comité de Cineastas de América Latina. Es una sede que se creó, que ya venía con antecedentes, por reuniones entre los cineastas latinoamericanos, que se produjeron inicialmente a finales de los 60 en Villa del Mar, en Chile, luego en Mérida y en Venezuela, luego hubo dos encuentros en Venezuela, y finalmente en el año 79, con la creación del Festival Internacional de Cine de La Habana, pues los cineastas se empezaron a reunir en La Habana y rápidamente surgió la necesidad de crear una fundación que agrupara a las principales figuras del movimiento, de los fundadores del movimiento del nuevo cine latinoamericano. O sea, a este comité de cineastas pertenecen cineastas de distintos países de América Latina, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Puerto Rico, de Guatemala, de Bolivia, de Perú, de todos los países... ¿España también está presente? No, España no está presente porque fue en aquella época cuando se creó, era un consejo solamente regional para la región de América Latina, y había un representante por país de América Latina. Ese consejo, que se llama Consejo Superior, es un poco el que traza las políticas de la fundación esta en la que estamos, y se reúne dos veces al año. Una de las veces que se reúne es en la fundación, en el mes de diciembre, obligatoriamente ellos celebran su reunión, y después en marzo, alrededor de marzo, en el Festival de Cine de Guadalajara, en México. En Jalisco. En Jalisco. Y me han comentado antes que la casa donde estamos, el lugar, ¿puede contar un poco la historia del sitio? Sí, sí, le decía que sí. Esta casa fue propiedad de Flor Loinás del Castillo, hermana de Dulce María Loinás, fue el ensequio de boda de su esposa, y Flor también era poeta, aunque menos conocida, su obra no se conoce, no está impresa. Pero tenemos algunos poemas de Flor. Ella vivía sola en esta casa, y bueno, después que ella murió, se negoció la venta de la casa con Dulce María Loinás, y finalmente se adquirió la casa. Gabriel García Márquez, presidente de la fundación, pues, ayudó en eso. Y bueno, se creó esta fundación en 1986, el 4 de diciembre de 1986. Y desde entonces, bueno, se ha estado trabajando, luego se trabajó intensamente, y se creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en el año 1988, que es el proyecto académico de esta fundación. Y más adelante se creó una sala de cine, a la cual yo te voy a llevar ahora, que se llama Glover Rocha, que en esa sala se exhiben y se promueven, sobre todo, películas realizadas en América Latina y en Iberoamérica, también cine español, cine europeo, etc. ¿A qué mérito directores españoles a estudiar? Muchos, muchos. ¿Cómo hoy el...? Muchos han pasado, por ejemplo, en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, se han formado cineastas de todas partes, que ya incluso algunos de ellos tienen una obra reconocida en festivales y demás. Benito Zambrano, por ejemplo. Uno de ellos es Benito Zambrano, que ya se conoce su obra, se sabe que su película Sola obtuvo muchos premios Goya, y que luego también su película Habana Blue ha tenido un éxito de público extraordinario. Entonces, Benito es un cineasta español que le tiene mucho amor a Cuba. Es un hombre que ama mucho a Cuba y que lo demuestra con el cine que hace. Es lo que yo pienso. Él es un invitado permanente de la Escuela de Cine. Él viene de vez en cuando y da talleres en la escuela, y en parte talleres de guión, de realización. Ha estado invitado después de haber sido alumno muchas veces como profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y no solamente Benito, otros cineastas españoles también han pasado por ahí. Hablábamos antes de Jaime Rosales. Sí, Jaime Rosales es otro grabador de la escuela, que también tiene ya dos películas. Hay una que se llama Las Horas. Sí, Las Horas. La Soledad ha sido la última, ¿no? La Soledad es la última. Que también fue un alumno estrella de la Escuela de Cine, que hizo un corto de ficción en la escuela que se llama Un cerdo llamado Rubiel. Que es un corto muy bien hecho y con muchas gracias. Y que fue premiado en muchos festivales. Y también hizo un documental que fue muy premiado en Cuba y fuera de Cuba, que se llama Verónica no dice mentira o algo así. Que es muy lindo documental. Con una niña, síndrome, con una adolescente, síndrome de Down. Muy bueno ese documental. Y bueno, como puedes ver, la escuela ya tiene ya unos cuantos años de existencia. Y bueno, la escuela ya sí tiene un reconocimiento internacional bastante importante. Ahora está dirigida por una egresada de la primera graduación, creo, o la segunda, que se llama Tanya Valet, que es de República Dominicana. Y que empezó este año como directora de la escuela. Muy bien, pues vamos a ver las instalaciones. Vamos a... estamos dando un paseo. Sí, sí. Estas fotografías... Estas fotografías es de cuando se inauguró. Sí. Y de otro momento... Gracia Márquez, ¿no? Gracia Márquez con Graciela Dufo. Ahí está. Gracia Márquez con Graciela Dufo. Ahí está con mi tibarra. Así es mi tibarra. Ahí está con mi tibarra, claro que... Ahí también. Ahí también, sí. Y Gutiérrez Alea, ¿no? Bueno, me parecía... Gutiérrez Alea, sí, claro. Y soy el director de cine brasileño... Bueno, pues vamos a ver más fotos. Está muy bonito este local. Esto, bueno, es el proceso de construcción de la sala de cine a donde vamos a ir ahora en Cine Ártel. ¿Está por aquí cerca? Sí, está cerca. Está dentro, pertenece a la formación. Este es Fernando Virri, Fidel y... Y aquí está el Comité de Cineastos de América Latina reunidos en la zona de La Pérgola, en el área del bar. Este es Graciela Márquez con el que era Ministro de Cultura de Cuba en Bandojar. Graciela y Fidel el día de la inauguración. Todas son fotos históricas de Bandojar. Es un museo, ¿no? Sí, es un museo también, de alguna manera. Este es Julio García Espinosa, Gabriel García Márquez, Fernando Virri y Fidel en la inauguración de... El día de la inauguración de la fundación. Bueno, esta es toda nuestra figuración y con carteles de cine. De cine latinoamericano. Bueno. Esta es una de las compañeras que está trabajando en la biblioteca digital. Venimos a conocer sus instalaciones y su trabajo. Este es el centro de documentación. Igualmente. Ya está bastante enredada, aprovechando información. No le interrumpimos. Gracias. está a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es el profesor Alfonso del profesor de la Universidad de Argentina. Ah, muchas gracias. Igualmente. Perdona interrupción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto era la capilla. ¿Ah, esto era la capilla? Sí, si quieres ver la página de la biblioteca. Ah, bueno, bien. Esa es la portada, todavía no ha... La biblioteca digital. ¿Qué contenidos tiene? O va a tener. Sí, aquí los tiene. Colecciones, servicios, investigaciones, publicaciones, y bueno, hay extensiones y en la otra con el portal que es la principal página web de la Fundación. O puedes, puedes enlazarlo para ver también. Ahí viene... Argentina, Museo Pablo, no sé, contacto Brasil, por países, están por países los contactos. Colombia, Cuba, Chile, España, México, Venezuela, y por aquí, entonces, colecciones. ahí, vamos a poner un nombre, una palabra, y puedes buscar una revista o un autor. Y bueno, entonces, si se quiere ampliar la información, se enlaza con el portal, por ahí está la biofilmografía, la biofilmografía, escritos sobre el autor, biografía también, sin decir biográfica. Y fichas. Y entonces, lo que estamos montando adicional, es una pequeña galería de fotos. Ahora tiene 108 fotos, fotos históricas, y todos los documentos históricos, de fundación, de noces latinoamericanos, movimientos, cartaginés, y documentos autorizados, que tenemos en nuestro poder. Y video tendréis con el tiempo. Con el tiempo. Ahora la conexión es... Tenemos la conexión gracias a la Junta Andalucía, pero todavía no es óptima para poner video. Nuestros sistemas de redes tienen un ancho de banda muy pequeño. No estamos conectados al cable que hay en el mundo entero, así que se hace lo que se puede. Pero no es satelital el acceso que tenéis aquí. No. No es satelital, no es de... No. Es copia de cable, y no la fibra óptica mundial. Ya, ya. Sino que es una red local que entra por servidores. Ya. Son pequeños servidores que están conectados a internet por terceras vías, que no tienen que ver con la fuente de alimentación de Europa y Estados Unidos, porque por el bloqueo no nos podemos conectar. Claro. Entonces es una red muy pequeña. Bueno, no perdáis los ánimos. No, no, no. No, no, no. Seguro que todo llegará. Claro que sí. Sí, verdad. Gracias. No, no, nada. Pues aquí se procesa toda la información para nuestra biblioteca digital.